Dos hermanitos salen caminando por la calle, solos, abandonados, hambrientos y sucios. De vez en cuando llegan a una casa, tocan la puerta, y casi en todas las casas que les abre la puerta, al mirarlos, les dicen, váyanse, no tenemos nada. Se están acercando a una casa esta vez, y cuando se acercan ya se ponen nerviosos. ¿Qué nos irán a decir en esta casa? ¿Nos van a correr otra vez? ¿Nos van a gritar groserías o cosas feas? Pero el hermano mayor toca la puerta, y cuando les abren, una mujer, sondriente, les contesta, aguanten, en un momento llego. Y la señora entra a la casa, y cuando sale, trae un frasco de leche, y se lo entrega al hermano mayor. Él lo toma, agradece de todo su corazón, y se aleja con su hermanito. Cuando están lejecitos de la casa, él entrega la leche a su hermanito menor, y le dice, toma, tú primero, este, toma el frasco, y unos tragos grandes van entrando a su boca, feliz. Luego se la entrega a su hermano mayor, y dice, ahora es tu turno. El hermano mayor toma la leche, se la lleva a la boca, pero cierra su boca, de tal forma que nada de la leche entra a su boca, fingiendo que está tomando de la leche. Después de unos segundos se lo entrega a su hermanito, él nuevamente toma un trago, dos tragos, tres tragos, y así sucesivamente van tomando leche, siempre el mayor asegurándose que él no toma nada de la leche, y que toda la leche se queda para su hermanito menor. En un momento, el menor se toma el último trago de la leche, y los dos sonriendo. El menor, porque tiene el estómago satisfecho, ya no duele el estómago por tanta hambre. El mayor se siente satisfecho y feliz por haber podido hacer algo por su hermanito, hacer algo por alguien en necesidad, y se siente satisfecho. ¿Cuántos pleitos innecesarios tenemos en esta vida, en esta tierra? Que la herrencia, que el dinero, que la tarjeta bancaria, cuántas cosas, cuántos pleitos hay en este mundo innecesariamente, y cuántos pleitos no nos ahorraríamos si aprendiéramos una lección de ese niño mayor, de ese hermanito mayor. Dice Romanos, capítulo 12, versículo 10, Amense los unos a los otros, y en cuanto a la honra, prefiriéndose los unos a los otros, siempre tratando que los demás consigan lo que ellos quieren. Me encanta una frase que dice, ayúdales a las personas a conseguir lo que ellos quieren, y ellos te ayudarán a conseguir lo que tú quieres. Pero sobre todo, si haces eso, si prefieres los demás antes de ti, cumples con el propósito de Dios aquí en la tierra, para tu vida. Preferir a los demás antes que a nosotros mismos, y Dios nos bendecirá. Yo nos quiero animar. No seamos pleitistas. No nos peleamos ante los demás por una herencia, por un pedacito de tierra, por un dinero, por un carro, por una casa, o por cosas sencillas que a veces causan grandes pleitos. Aprendamos una lección de este niño, y seamos personas de paz para que Dios nos pueda bendecir. Que Dios te bendiga.